A más de dos semanas de comenzar una nueva legislatura, este diputado no cuenta con una oficina, así que sus labores las inicia en la Biblioteca del Centro Cultural Legislativo. Este espacio improvisado no es excusa para no realizar sus labores dentro de la Asamblea. Todavía no se me ha asignado oficina, no ha sido esa excusa y realmente lo hicimos público, pues el decir que no se nos ha asignado la oficina, sin embargo no ha sido una queja. El responsable de la asignación de espacios era el diputado Alberto Romero, hice presidente Alberto Romero y me comuniqué con el diputado Romero, me dijo que este lunes que pasó, la semana pasada iba a tener el espacio, pero luego ya no tuve comunicación de ningún tipo, ni se me informó si se me había asignado o no espacio. Arena acusa al FMLN de no querer desocupar las oficinas de los diputados oficialistas salientes o que no fueron reelectos, mientras que el partido de izquierda se defiende y dice que es un tema que se tiene que resolver en otras instancias. Hay dos nuevos diputados que necesitan su espacio y creería yo que también Junta Directiva está tomando cartas en el asunto para poder generarle esos espacios a esos diputados nuevos que han ingresado. Recuerda tú que en la lectura pasada el FMLN contaba con 32 diputados y tiene 23, obviamente ellos tienen 7 o 8 espacios que deberían de cederlos. Ese es un asunto administrativo que atiende la comisión que tiene que ver con lo del espacio, en el cual no estoy. Entonces creo que esa le podría responder de mejor manera el equipo que está asignado para atender esa temática. Al cierre de esta nota, ni Bonilla ni el diputado por cambio democrático Juan José Martel tenían una oficina dentro del edificio legislativo. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.